Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir esta transmisión en directo del Banco de la República, gracias a las personas que se conectan en este momento a través de nuestra página web y las redes sociales del Banco. Me acompañan hoy el señor Ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo, el señor Gerente General del Banco de la República, el doctor Leonardo Villar, el Director General de Crédito Público, el doctor César Arias Hernández y el Gerente Técnico del Banco de la República, el doctor Hernando Vargas. En los próximos minutos hablaremos sobre la destinación y el uso que hará el país sobre los derechos especiales de giro conocidos como DEX. Inicialmente nuestro Gerente General leerá el comunicado de prensa y posteriormente el señor Ministro hará unos comentarios. Luego de esta intervención abriremos nuestros respectivos canales para las preguntas que nos formulen analistas, periodistas y ciudadanos en general. A las 2 y 10 minutos de la tarde le doy la palabra a nuestro Gerente General para la lectura del comunicado. Bueno, muy buenas tardes. Doy lectura al comunicado de la Junta Directiva del Banco de la República del día de hoy. Asignación de DEC a Colombia por parte del Fondo Monetario Internacional y venta de reservas internacionales al gobierno nacional. El pasado 2 de agosto, la Asamblea de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional aprobó la Asignación General de Derechos Especiales de Giro, DEC, por 456 mil millones de DEX equivalentes a 650 mil millones de dólares. Esta asignación refuerza la liquidez internacional de los 190 países miembros del fondo al proveerles un activo fácilmente convertible en divisas. Con esta medida extraordinaria, se busca generar confianza y promover la resiliencia y la estabilidad de la economía mundial, fuertemente afectada por los efectos de la pandemia del COVID-19. Con este fin, el Fondo Monetario Internacional ha dejado a discreción de los países miembros la decisión respecto del uso de la asignación conforme al marco legal de cada uno de ellos. La asignación se realizó el pasado 23 de agosto. Los DEC creados a través de esta operación se acreditaron a los países miembros del Fondo Monetario Internacional en proporción a sus cuotas en el fondo. Colombia recibió 1.960 millones de DEC, un monto equivalente a 2.790 millones de dólares. De acuerdo con el marco constitucional y legal del país, la asignación de DEC fue recibida por el Banco de la República como parte de las reservas internacionales que administra, al ser la única entidad autorizada para ello. Antes de la asignación de DEC, el país contaba con liquidez internacional suficiente, representada por un nivel adecuado de reservas internacionales, 58.900 millones de dólares, y la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, por 12.200 millones de dólares aproximadamente. En estas circunstancias, y en línea con el objetivo de la asignación de DEC por parte del Fondo Monetario Internacional, la Junta Directiva del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público consideraron conveniente reforzar la liquidez del Gobierno Nacional en un período en el cual el país continúa enfrentando retos importantes por cuenta de la pandemia y sus consecuencias. Para ello, el Banco vendió reservas al Gobierno Nacional por un monto en dólares equivalente a la asignación de DEC y recibió como pago títulos de tesorería TES Clase B del portafolio administrado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con esta operación, el Gobierno obtuvo liquidez inmediata en dólares y mejoró el perfil de su deuda interna, ya que parte de los títulos entregados al banco provienen de canjes internos previamente realizados por el Gobierno Nacional, cuyo vencimiento inicial era el año 2022 y fueron sustituidos por vencimientos de largo plazo. La operación se realizó en su totalidad a precios de mercado. Específicamente, hoy el Gobierno Nacional le compró 2.790 millones de dólares al Banco de la República a la tasa representativa del mercado vigente. Como pago de los dólares, el Gobierno Nacional entregó al banco títulos de deuda pública TES del portafolio diversificado que administra, valorados a precios de mercado. Estos títulos son líquidos, se negocian activamente en el mercado secundario y son de cotización obligatoria por parte de los creadores de mercado, características que le permiten al banco utilizarlos fácilmente en sus operaciones monetarias. Al efectuarse el pago de las reservas con títulos del portafolio de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el monto total de la deuda pública se mantiene inalterado, por lo cual la venta de reservas no constituye una operación de financiación, sino una operación que facilita el acceso del Gobierno a recursos líquidos que puede requerir hoy o en el futuro. Las reservas internacionales internacionales del país se mantienen en los niveles adecuados previos a la asignación de DEC, los cuales son complementados por la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Tampoco hay un cambio en la base monetaria. La Junta Directiva del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reiteran que esta operación es posible gracias a la asignación de DEC por el Fondo Monetario Internacional a Colombia, a la suficiente liquidez internacional del país y a que la transacción no implica un incremento del déficit público ni su financiamiento y por ende tampoco genera un aumento de la deuda pública. Hasta acá el comunicado. Muchas gracias. Ahora se dirige el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Con un saludo muy especial al señor gerente del Banco de la República, al subgerente técnico del Banco de la República, al director de crédito público y a todos y cada uno de los medios de comunicación aquí presentes y naturalmente a todos los colombianos. Varios temas importantes respecto de lo que estamos comunicando en el día de hoy. Lo primero es que sin duda alguna estamos frente a un hecho sin precedentes en la historia reciente de la humanidad, cual es la asignación de derechos especiales de giro en los montos correspondientes que se han anunciado previamente y particularmente para el caso colombiano en la historia de la humanidad. La última asignación de DEX se realizó en el año 2009. Es una decisión muy importante de la Asamblea de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y tiene el propósito esta decisión por parte del fondo de mejorar la liquidez de reservas y fortalecer la confianza, la resiliencia y la estabilidad económica en el mundo. Importante señalar que a Colombia le corresponden cerca de 2.780 millones de dólares que fueron efectivamente acreditados al Banco de la República el día 23 de agosto. Es muy importante señalar que constitucional y legalmente el administrador de las reservas internacionales de la Nación es el Banco de la República y es un administrador que ejerce esa función con plena autonomía técnica, patrimonial y de administración. El Fondo Monetario ha dejado a discreción de cada país en el marco de su institucionalidad, vale decir, en el marco de su constitución política y de sus leyes el uso de esos recursos. La ley particularmente 31 del año 92 correspondiente a la ley del Banco de la República establece explícitamente, taxativamente, que el Banco de la República administra esas reservas según el interés público y el beneficio a la economía. Pero también es taxativo en el sentido de que cualquier uso de recursos de reservas internacionales debe cumplir con tres principios. seguridad en la inversión, liquidez y rentabilidad, insisto sobre estos tres puntos. Esas reservas se deben administrar con criterios de inversión, de liquidez y de rentabilidad. Y aclara también esta ley que el Banco de la República no puede otorgar con cargo a las reservas internacionales créditos al gobierno nacional. Importante también señalar que el Banco de la República con su equipo técnico ha entrado en el detalle de identificar antes de la asignación de los DEX cuál era el estado de las reservas internacionales. Encuentra el banco y su equipo técnico que el estado de dichas reservas internacionales era suficiente. Primero por el monto y en segundo lugar por el acceso que hoy en día se tiene la línea de crédito flexible también por parte del FMI. En virtud de lo anterior, el Banco de la República encuentra un espacio para darle liquidez al gobierno a través de alguna figura. Es por esto que en el día de hoy la Junta Directiva del Banco de la República autorizó la venta de reservas internacionales al gobierno nacional por un monto equivalente a los derechos especiales de giro, vale decir, por estos 2.780 millones de dólares. La forma como el gobierno nacional ha identificado como camino para la adquisición de esas divisas es a través de títulos TES adquiridos en el mercado secundario. Por lo tanto, no es esta una emisión por parte del gobierno nacional. La adquisición de estas divisas a través de estos títulos TES del mercado secundario, lo que le permite al gobierno nacional es contar con una liquidez inmediata a través de estos recursos. ¿Cuáles son entonces las fortalezas de esta operación? Primero, la que he señalado, le da liquidez al gobierno nacional. ¿Para qué? Para atender naturalmente las necesidades contempladas en el presupuesto general de la nación del año 2022, es decir, atender las necesidades de la pandemia, de la reactivación económica. En segundo lugar, también le permite al gobierno nacional atender esas mismas necesidades en el marco del presupuesto general de la nación del año en curso. Mejora también el perfil de amortización de la deuda pública interna, porque permite sustituir, como se hizo previamente a esta operación, títulos emitidos TES del año, o con cierre al año 2022, que se sustituyeron por títulos TES de mediano plazo entre 2032 y 2037. Eso significa que da una fortaleza también para atender las necesidades de liquidez del gobierno nacional, como ya lo señalaba anteriormente, y reduce, y es muy importante decirlo, las necesidades de financiamiento del año 2022. Esa reducción de necesidades de financiamiento del año 2022 se derivan del hecho de que se redujeron las amortizaciones de deuda interna en cerca de un 45%, 1% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, ahí hay un aporte muy importante a la economía en este momento. Evita también la concentración de vencimientos anuales superiores al 8% de la deuda total entre 2022 y 2024. Y algo muy importante, mantiene inalteradas las reservas internacionales que tenía la Nación, administradas por el Banco de la República, antes de la emisión de los derechos especiales de giro. Como lo dijo el gerente del Banco de la República, no significa esto un aumento en la deuda pública, no es tampoco esto una emisión por parte del Banco Central, y no significa esto tampoco un ingreso adicional con el cual financiar gasto público. Lo que permite esta operación es fortalecer la liquidez para atender las necesidades de la pandemia y la reactivación incluidas en el Presupuesto General de la Nación en curso, y reducir las necesidades de financiamiento del año 2022. Por lo tanto, lo que estamos haciendo lo hacemos en estricto cumplimiento del marco institucional de la Constitución Política y de la Ley del Banco de la República. Pero sí, aprovechamos esta oportunidad en un momento tan desafiante en el que estamos enfrentando hoy como humanidad y como país, y en un momento tan importante en donde es muy necesario esa liquidez y sobre todo tener la capacidad de atender las necesidades de la pandemia y de la reactivación, sin generar aumento en el nivel de deuda pública y reduciendo necesidades de financiamiento de un año como el 2022, que es un año tremendamente retador en materia de financiamiento. Muchas gracias, señor ministro. Les recuerdo que esta información se encuentra publicada en nuestra página web y ya nos empiezan a llegar las preguntas. La primera es para el señor gerente. Entonces, señor gerente, es decir que el Banco de la República no le transfirió al gobierno el equivalente en DEX asignados a Colombia, sino que el BanREP le otorgó un préstamo a la nación. No, en realidad no hubo un préstamo a la nación. Lo que hizo el Banco de la República fue venderle a la nación un monto equivalente a los DEX que recibió por la emisión del Fondo Monetario Internacional y en forma de pago de esa venta de los dólares, el Banco de la República recibe del gobierno unos TES que el gobierno tenía previamente en su portafolio, unos TES que son de amplia liquidez, que son útiles para el Banco de la República hacer sus operaciones monetarias, que además reemplazan en el activo del Banco de la República esos dólares que recibe, perdón, esos recursos internacionales que recibe en forma de DEX del Fondo Monetario Internacional y le permiten mejorar las perspectivas de rentabilidad del propio Banco de la República. Esta operación no constituye un préstamo, no aumentan la deuda de la nación ni constituyen una emisión monetaria. Muchas gracias, Gerente. La siguiente pregunta es para el señor Ministro de Hacienda. Señor Ministro, ¿cómo se priorizará la destinación de estos recursos? La primera prioridad, naturalmente, es que con esta liquidez que tiene el gobierno nacional, al haber adquirido las reservas internacionales correspondientes a los valores de los TES a través de títulos TES de mediano plazo, con estos recursos, con esta liquidez, se tendrá la capacidad suficiente para atender las necesidades de la pandemia y de la reactivación contempladas en el presupuesto general de la Nación del año 2021. Pero muy importante insistir en que previo a esta operación habíamos intercambiado TES de corto plazo por TES de mediano plazo, lo que da también una reducción de las necesidades de financiamiento del año 2022, que no es menor, como lo señalé anteriormente, 45% de las necesidades de financiamiento de ese año y 1% del PIB del país. Muchas gracias, señor Ministro. La siguiente pregunta es para el gerente general. El portafolio de TES que recibe el banco es de vencimiento a corto plazo, los recursos se giran en dólares a las cuentas del gobierno y es este quien toma la decisión de monetización, ¿se hará todo vía el mercado cambiario o existe la posibilidad de comprar dólares para convertirlos en reservas a futuro al gobierno? Son varias preguntas. La operación se hace entregándole directamente al gobierno los dólares equivalentes a los DEC que recibió el Banco de la República de parte del Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, el banco le vende al gobierno el equivalente a 2.790 millones de dólares el gobierno podrá disponer de esos dólares en sus cuentas, ya en este momento los tiene en sus cuentas y puede disponer de esos recursos. Esos recursos le ayudan, por supuesto, a financiar las necesidades de cubrir el déficit fiscal que pueda tener este año o el año entrante o en el momento en que el gobierno decida utilizarlos. En este momento el Banco de la República considera que el nivel de reservas que tiene en su poder es adecuado, el que tenía antes de recibir los DEC era suficientemente alto, se acercaba a los 60 mil millones de dólares al vender lo que recibió como DEC, vuelve a quedar con el nivel de reservas que tenía antes de la operación con el Fondo Monetario Internacional. Ese nivel de reservas no está previsto que se cambie en el corto plazo. Por lo tanto, se considera que el banco tiene un nivel adecuado de reservas y fue por ello que pudimos hacer esta operación de trasladar la liquidez que se recibió hacia el gobierno nacional. Muchas gracias, señor gerente. Para el ministro, ¿los dólares recibidos serán monetizados en algún momento del tiempo? ¿Cuál será su destino? ¿Pago de deuda? ¿Financiación corriente? Como quiera que los dólares son un camino a través del cual obtenemos mayores niveles de liquidez, esa liquidez será utilizada, como lo he señalado, en atender las necesidades de la pandemia y de la reactivación contempladas en el presupuesto general del año 2021. Por lo tanto, con la prudencia del caso, con el cuidado del caso, habremos de irlos monetizando gradualmente para ir atendiendo las necesidades del presupuesto del año en curso. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es para nuestro gerente técnico, el doctor Hernando Vargas. ¿Se realizarán operaciones de liquidez una vez el ministerio haga uso de los recursos en pesos? Gracias. La transacción no genera un cambio en la base monetaria. En ese sentido, no hay, con motivo de la transacción, necesidad de hacer operaciones de liquidez. En el balance del Banco de la República lo que pasa es que en su lado activo se reducen las reservas internacionales y aumentan los test en poder del banco. Muchas gracias, doctor Vargas. La siguiente pregunta, para que si el ministro puede repetir la parte de los test, los vencimientos y el mercado secundario. Es que iniciando la transmisión tuvimos un problema de audio, entonces han surgido dudas sobre estos planteamientos iniciales, ministro. Bueno, muy bien. Voy a hacer entonces un resumen rápido de lo que dije ya al inicio, si les parece. Primero, reconocer que esto es un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad, la decisión que tomara la Asamblea de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional de asignar con registros contables adicionales derechos especiales de agiro a 190 naciones del mundo entero. La última, como ustedes lo saben, fue en el año 2009, pero el monto de esta es significativamente superior. ¿Qué buscaba el Fondo Monetario? Mejorar la liquidez de las reservas, fortalecer también la confianza, la resiliencia y la estabilidad de las economías del mundo entero. Importante decir que derivado de esa decisión a la nación, a Colombia, le correspondieron 2.780 millones de dólares. Estos fueron efectivamente acreditados el día 23 de agosto a la autoridad que administra constitucionalmente las reservas internacionales, que es el Banco de la República. El Fondo Monetario ha dejado en discreción de cada país en el marco de su institucionalidad, vale decir, en lo que la constitución política refleja y en lo que la ley también señala el uso de esos recursos. Es necesario también insistir en que según el artículo 371 de nuestra Carta Magna, el Banco de la República es el administrador de las reservas internacionales de la nación y ejerce esa administración con autonomía técnica, administrativa y patrimonial. También es importante recordar que el artículo 14 de la Ley 31 del 92, la Ley del Banco de la República, señala tres asuntos que no son menores. El primero de ellos es que el Banco de la República administra esas reservas según el interés público y en beneficio de la economía. La segunda es que cualquier uso de esas reservas debe cumplir tres principios fundamentales y es importante insistir en esos tres principios, el de la seguridad en la inversión, el de la liquidez y el de la rentabilidad. Y la tercera es que el Banco de la República no puede otorgar créditos con cargo a las reservas internacionales a la nación. Hemos seguido al pie de la letra el marco institucional con todo el cuidado del caso. Antes de la operación, el Banco de la República con su equipo técnico hizo un estudio detallado de cuál era el estado de las reservas internacionales y llegó a la conclusión de que el país, antes de la asignación de los DEX, contaba con liquidez internacional, de sus reservas internacionales, suficiente, no solamente por el monto con que contaba, sino también por el acceso a la línea de crédito flexible que hoy en día existe con el Fondo Monetario Internacional. La conclusión es que había un espacio para que el Banco de la República pudiera darle liquidez al gobierno a través de alguna figura. ¿Cuál fue la figura que adoptamos? La figura que adoptamos es que el Banco de la República le venderá, le vende o le vendió ya en el día de hoy al gobierno nacional por un monto equivalente a los valores de los derechos especiales de giro, reservas internacionales en dólares. La forma de pago que utilizó el gobierno nacional fueron títulos TES del mercado secundario, no son títulos emitidos por el gobierno nacional en este momento, sino son títulos previamente adquiridos en el mercado secundario o que estaban en el portafolio de la nación. De esta manera, lo que buscamos con esta operación era lograr varias cosas. Primero, fortalecer liquidez al gobierno. ¿Para qué la liquidez? Para atender necesidades de la pandemia y de la reactivación. Segundo, buscábamos previo a esta operación mejorar el perfil de amortización de deuda pública interna, porque previo a esta operación sustituimos, cambiamos títulos TES de corto plazo del año 2022 por títulos TES con vencimiento a mediano plazo 2032-2037. Esto, lo que significa, es que nosotros hemos buscado con esta operación también reducir las necesidades de financiamiento que tendríamos en el año 2022, que como ustedes saben, es un año retador en materia de necesidades de financiamiento de amortizaciones. Importante también señalar, esto de ninguna manera aumenta el endeudamiento público. Reduce también las amortizaciones de deuda interna y con ello las necesidades de financiamiento en un 45%, cerca del 1% del Producto Interno Bruto. Y evita también concentraciones de vencimientos anuales superiores al 8% del total de la deuda entre el 2022 y el 2024. Mantiene además, algo muy importante, inalteradas el valor total de las reservas internacionales que se tenían antes de la asignación de los derechos especiales de giro. Y señalaba yo que esto no se constituye de ninguna manera en una emisión. No es esta una emisión por parte del Banco Central. No hay, como lo decía el subgerente técnico, no hay aumento en la base monetaria. En tercer lugar, no significa tampoco un aumento en los ingresos ni tampoco más gasto público. No reduce el déficit fiscal, se sostiene en el mismo nivel. Lo que busca la operación es fortalecer liquidez para atender las necesidades de la pandemia y la reactivación incluidos en el Presupuesto General de la Nación del año 2021 y reducir también las necesidades de financiamiento, de amortizaciones del año 2022. Importante cerrar diciendo que, de esta manera, nosotros atendemos de manera estricta lo que taxativamente ha señalado tanto la Constitución Política como la Ley del Banco de la República, buscando obviamente aprovechar este momento tan desafiante para disponer de recursos líquidos que nos permitan atender las necesidades de la pandemia, de la reactivación económica, pero también reducir esas necesidades de financiamiento de amortizaciones del año 2022. Muchas gracias, señor Ministro. La siguiente pregunta es para el gerente. Este movimiento de las reservas, ¿qué impacto puede tener en la tasa de cambio? Bueno, en realidad, este movimiento de las reservas ya se dio y no tuvo ni tenía por qué tener ningún impacto en la tasa de cambio. ¿Cuál fue el movimiento de las reservas? El 23 de agosto recibimos un incremento en las reservas mediante la asignación por parte del Fondo Monetario Internacional por el equivalente a 2.790 millones de dólares y en el día de hoy, una semana después, ese monto en que se incrementaron las reservas se redujo para ser entregado al gobierno mediante la operación de venta que hemos descrito. En ese sentido, duramos unos pocos días con un nivel de reservas más alto y hoy tenemos un nivel de reservas esencialmente igual al que teníamos ocho días atrás. Todo ello se dio mediante mecanismos que no implicaron pasar por el mercado. En el caso de lo que recibimos del Fondo Monetario Internacional fue la asignación del fondo que se nos otorgó mediante un aumento en el activo del Banco de la República, el pasivo del Banco de la República se incrementó en un monto equivalente de acuerdo con las normas establecidas para esos efectos por parte del Fondo Monetario Internacional y en el día de hoy reducimos, redujimos esta mañana el monto de reservas que se han incrementado al ser entregadas al gobierno y recibimos a cambio los test que el gobierno nos está entregando. Muchas gracias, gerente. Señor ministro, esta pregunta es para usted. Con los recursos de la venta de ISA y los recursos de los DEX, el gobierno cuenta con una importante cantidad de recursos en dólares. ¿Cuál es el objetivo y el plan de uso de esos recursos entre usos externos e internos y qué porcentaje estiman sea monetizado este año del monto total? Importante aclarar que son dos situaciones significativamente distintas. La primera son los recursos de ISA, recursos que estaban contemplados desde el marco fiscal de mediano plazo del año 2020 para ser utilizados como recursos de capital de financiación de las necesidades del Presupuesto General de la Nación del año 2021 en el marco del principio de unidad de caja que opera históricamente según nuestro Estatuto Orgánico Presupuestal y que es el que hemos venido aplicando históricamente. Por lo tanto, los recursos de ISA se invertirán, se están invirtiendo en la financiación del Presupuesto General de la Nación del año 2021 con un énfasis importante naturalmente en toda esta serie de necesidades derivadas del impacto de la pandemia y en toda esta serie de necesidades de reactivación económica. No sobra decir que nosotros en el año 2021 tuvimos un récord histórico en materia de inversión por el orden de casi 13 a 15 billones de pesos adicionales en materia de inversión, algo que no había sucedido nunca en la historia del país comparativamente con otros años porque el interés era buscar un proceso de reactivación económica. Su inversión se da entonces en el marco del Presupuesto General de la Nación del año 2021 como se había contemplado desde hace más de un año en las previsiones Plan Financiero y Marco Fiscal de mediano plazo. Es distinto el caso que nos convoca en el día de hoy porque como lo he señalado anteriormente esto no representa un recurso adicional del Presupuesto General de la Nación por lo tanto no reduce el déficit fiscal. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es una operación a través de la cual con un activo de propiedad de la Nación que eran títulos test de mediano plazo adquiridos en el mercado secundario con ellos estamos adquiriendo un recurso que nos da más liquidez vale decir las divisas por el valor correspondiente a los derechos especiales de giro debidamente emitidos. Con esto lo que nosotros pretendemos es tener más liquidez sí para poder financiar las necesidades de reactivación y de la pandemia propias del Presupuesto General de la Nación pero también como resultado de la operación que se realizó previamente a la adquisición de estos títulos test de mercado secundario pudimos también hacer un mejoramiento del perfil de amortizaciones que tenemos previsto para el año 2022 donde sustituimos test que teníamos con fecha de amortización 2022 por test que tenemos de mediano plazo 2029 2037 por lo tanto también estamos contribuyendo como ya lo señalé a reducir las necesidades de financiación de amortizaciones de ese año 2022. Muchas gracias señor ministro la siguiente pregunta es para el gerente técnico del banco el doctor Hernando Vargas la emisión de DEX es una expansión monetaria global en el contexto de alta inflación global considera que esta emisión sea inflacionaria si bien la operación para Colombia parece no tener efecto inflacionario directo considera que aumenta la presión inflacionaria externa gracias la emisión de DEX fundamentalmente lo que busca es reforzar la liquidez de los países después de la pandemia y hacerlos menos frágiles esto no necesariamente implica que vaya a haber un aumento generalizado del gasto a nivel global entonces no es clara esa implicación y como bien lo mencionan en la pregunta en el caso colombiano como lo hemos aclarado aquí no hay un cambio en la base monetaria gracias doctor Vargas la siguiente pregunta es para el doctor Leonardo Villar en un año en que las reservas no van a generar utilidades importantes es posible que estos TES valorizando el activo generen utilidades adicionales a fin de año para el gobierno ciertamente al recibir un monto importante de TES de parte del gobierno nacional el banco de la república va a tener en su activo esos TES que generan una rentabilidad importante para este año la expectativa es mejorar la rentabilidad con respecto a la que teníamos prevista en un monto considerable el gerente técnico me puede corregir ahora la cifra de en cuanto está previsto que mejore la rentabilidad de este año y en un monto más importante a lo largo del año entrante en la medida en que durante el año entrante tendríamos esos TES en nuestro poder durante los 12 meses para este año solamente los tendremos durante los cuatro meses restantes del año eso ciertamente tiene un impacto positivo en las finanzas del banco de la república y puede contribuir a que tengamos alguna utilidad que podamos distribuir al gobierno el año entrante los montos específicos en que mejora el pg del banco de la república son 266 mil millones de pesos en el año 2021 y 742 mil millones de pesos en el año 2022 eso podría mejorar dar los montos a distribuir al gobierno en algo equivalente a estas cifras que acaba de mencionar para el año 2022 y el año 2023 respectivamente gracias gerente señor ministro esta pregunta es para usted sobre la destinación de los recursos eso tendrá algún efecto en el proyecto de presupuesto general de la nación que se discute en el congreso quizá el único efecto importante y a decir es que nos reduce las necesidades de financiamiento para ese año 2022 en el orden de un 45% de lo que tenemos estimado como necesidades de financiamiento de amortizaciones porque como lo señale antes previamente a esta operación se hizo una sustitución a través de una operación de canje de títulos test de corto plazo por títulos test de mediano plazo gracias ministro doctor Aries esta pregunta es para usted puede usted por favor explicarnos por qué reduce las amortizaciones los test que compró el ministerio a mercado se los vendió a un agente del mercado Banrep estos test deben ser cumplidos en su momento de vencimiento muy buenas tardes nosotros realizamos operaciones de compra en el mercado secundario de estos test de vencimiento con el 2022 para el próximo año se tenía una previsión de amortizaciones de cercana a los 23 billones de pesos y como resultado de esta operación y de otras operaciones que estamos haciendo en la dirección general de crédito público y tesoro nacional esas amortizaciones van a llegar 10.7 billones menos esa reducción de bonos que vencían en el 22 fueron sustituidos por bonos que se vencen en el mediano plazo entre el 2029 y el 2037 gracias doctor Arias ministro pregunta ¿qué pasa el día del vencimiento de los test entregados hoy al banrep ese día el gobierno le tendrá que pagar esa plata al banco si como lo dijimos desde el primer momento aquí se está intercambiando un activo que tenía el banco de la república por otro activo y naturalmente en este caso esos títulos tres generarán una obligación por parte del gobierno nacional en los años correspondientes 2029 2037 otra pregunta para usted señor ministro puede precisar a qué llama las necesidades más apremiantes de la pandemia en las que se utilizarán los recursos vacunas subsidios de acuerdo con el principio de unidad de caja pues esos recursos líquidos con que se disponga lo que buscan es atender las necesidades permanentes de ese presupuesto general de la nación lo que he señalado es que obviamente el presupuesto general de la nación ha tenido desde el primer momento en que se diseñó un énfasis especial en las necesidades derivadas del impacto de la pandemia y de la reactivación reactivación asociada a temas como inversión inversión en distintos frentes inversión en infraestructura inversión en vivienda inversión en el mejoramiento de los sectores productivos como el agro y otros y también las necesidades de la pandemia muy relacionadas con temas de la salud la liquidez lo que nos permite es tener el recurso disponible más líquidamente para justamente atender eso que son necesidades que están repito en el presupuesto del 2021 gracias ministro doctor vargas en la contabilización se requirió la venta de edex a un tercero o los mismos se contabilizaron como ri en reemplazo de los recursos vendidos al gobierno cuando el fondo hizo la asignación de edex a la nación lo registramos como un activo parte de nuestras reservas internacionales ellos permanecen allí lo que se hace con la transacción es que un monto equivalente de divisas en poder del banco se vende a la nación al gobierno a cambio de los test entonces los dex permanecen en este momento en nuestro portafolio perfecto para el doctor Arias ese canje de deuda del que hablan fue hecho con el mercado o con empresas oficiales y de cuánto fue el canje estaremos anunciando próximamente el canje de deuda pública que hemos realizado por el orden de 6 billones de pesos de títulos 22 por nuevamente títulos de la parte media del 2029 al 2037 fue un canje realizado con la tesorería nacional como muchos que hemos venido realizando en los últimos 18 meses y continuaremos haciendo en lo corrido de la vigencia gracias doctor Arias doctor Vargas empieza el banco central a pagarle intereses al fondo monetario internacional por el descalce de estos dex como dije en este momento el banco mantiene los dex en su portafolio y tiene como contrapartida un pasivo con el fondo monetario internacional como lo explicó el gerente entonces la posición de dex se mantiene calzada es decir el activo es igual al pasivo naturalmente al haberse vendido reservas al gobierno dejamos de percibir los intereses o los rendimientos sobre esas reservas a cambio de lo cual obtenemos rendimientos sobre los test y como lo menciona el gerente el efecto neto de esto es aumentar las utilidades del banco de la república muchas gracias doctor Hernando Vargas doctor Leonardo Villar señor ministro de Hacienda y doctor Arias y a las más de 500 personas que siguieron esta transmisión en directo también muchas gracias